Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Fans Hobby MV18 Energy Commander o en otras palabras Energon Optimus Prime ya que está basado obviamente en Optimus Prime de Transformers Energon o como se le conoce en su versión japonesa Super Link Grand Convoy y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos verlo precisamente en su modo Super Robot con todos sus vehículos combinados recordemos que Optimus Prime en Energon tenía unos vehículos de apoyo que además eran parte de su modo Super que eran un carro de bombero naranja, un helicóptero blanco, una excavadora amarilla y un submarino azul y bueno bueno y acá podemos verlo en su modo alterno, como todos sabemos es un camión de concepto es un camión de concepto con trailer precisamente y bueno y el Optimus T Energon al igual que tiene un y el Optimus T Energon precisamente es un camión de nariz corta al igual que en su contraparte original de Generación 1 pero de otros colores no con los habituales rojo y azul como fue la mayoría de sus encarnaciones y bueno bueno yo ya como le acabo de decir aquí lo vemos en su modo super camión en su modo de super camión y acá podemos verlo también con sus vehículos o sea el carro de bomberos, el helicóptero, la excavadora y el submarino bueno y acá podemos verlo en su modo robot normal precisamente bueno y acá podemos ver su otra versión de su modo super teniendo como brazos al helicóptero y el carro de bomberos y como piernas al submarino y a la excavadora y bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias!